Ya no, yo ese, a mi me hacen una hoja del rey Pero luego me haré cosillas para aguantar un poco Hostia, pero es que nos va a petar, nos va a petar Sobre todo de este, este tiene un daño, tío Nos mata de una co y un básico O una de carga y un básico, nos mata, eh A mi no, que aguantaré algo, pero, oh Ay Ay Sácate la polla, eso Ay, eso, es hacerme la pollita contra estos cabrones Hombre, mi Shibana es espectacular En todo, obviamente es anti-meta, eh Que nadie me diga, pero es una anti-meta, vale Si que no es, solo yo la juego en todo Me he hecho un conquero, sabéis que me gusta más Con press de atas, pero en la jungla, porque necesita ese daño Para, aunque esto también puede que me guste más Pero sabéis que pasa que Como la cargue, la carga rapidísima Y se cura mucho, la verdad es que voy a necesitar Un mazo helado, tío, para no ser, me escapa, hostia Eh Si llega aquí la marca, que me estás diciendo ¿Cómo ha llegado? Rito, menos mal que tengo el escudo de Doran Que me va a dar igual, pero hostia Hostia, que cebollazo No me debería haberme dado nunca en la vida, eh También lo digo También lo digo yo Que un poco turbio ha sido Un poco turbio ha sido Oye, casi me hace perder eso A ver, tiene free pocket, pero por eso tengo El escudito de Doran Que bendito, eh No bendito por nada A ver, no te pases elito, pues Te puedo tradear, eh Voy a jugar con los matorrales Para que no sepan un cambio esto Va a pillar nivel de antes que yo Míralo Nunca dejes que os tradeen de gratis Sobrenillo, echarle huevos, eh Cuidado, está cargando la Q seguro, eh Ahora saldrá sin ella Seguro que ha cargado la Q ahí, eh Para darme un ajillen Ahora lo malo es que tiene mucho Tiene mucho a su favor de Minion Si no, bueno, a nivel 3 A nivel 3, le puedo tradear, eh Incluso Ahora lo que me interesa es que esto se pujille Cuidado que me quiere chutar un Minion a los cojones, eh Bueno, al fufu Limpia un poquitín Ya mal bicho, ya él Vale, él tiene pociones, eh Yo tengo el escudo de brava Eso, la larga será mejor para mí Va a tomar a poti Pues si acaso viene el Nuno, eh Con la pelotita Que podría ser Eh, sabía yo que iba a hacer eso Por eso he corrido tanto Por eso me he corrido rapidísimo Lo hace usted genial, señor Barry Da un gusto verme con este campeón Ya os digo que, obviamente Si o no es un pin más fuerte, eh Sabes que no pueden, ¿no? Voy a subir la W Ahora voy a intentar pusear Tío, hombre, sí Debería haberlo dejado En verdad me has dado cuenta Bueno, y ya voy a volver con Tepe ¿Dónde iba? ¿Dónde iba? Vaya trallazo le he pegado Vaya trallazo le he pegado Vaya hostia, papá ¿Cuál es usted? Voy a tirar aquí uno al bicho Porque me va a cargar la Q ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, Orosión? ¿Qué te pasa? No veo la Shibanita, eh No lo parecía No lo parecía ver cómo pega, eh ¿Cómo te ha puesto? Quiero encargar la de esto ahí, eh Me la ha hecho perder Creo que me lo podría llevar Todo viene en orden, sobrinillo Todo viene en orden Está cerca el Nunu No puedo tratearle ahora, en realidad Está bien Pero esa cara me curo, eh Por lo tanto, los Pokés No, no Está el otro, eh Es que está el otro, tío Es que Esto es la polla, tío No miráis el mapa No miráis el puto mapa, cabrones No miráis el puto mapa Es innecesario Ha sido eso, eh Pío el 6 No sé si pío el 6 antes que él, la verdad Sí pío el 6 antes que él Si pío el 6 antes que él está, don, eh Yo lo digo Lo malo es que puede estar el Nunu Lo pillo, lo pillo Lo pillo con estos, eh Se tiene que ir Se tiene que ir Voy a guardear Bueno, puedo saltar por aquí, eh Él no tiene flash tampoco Vale Voy a usar esto, rápido Han gastado, han gastado todo, eh Y ahora me curo Ay, ay, qué malo me ha pasado, Rosión Qué malo me ha pasado, Rosión Bueno, se puede quedar Pero ganos más gratis Vale Madre mía Con un jugla campeándome Porque estaba muerto cuando yo tenía el nivel 6 antes que él, eh Con un jugla campeándome Y mi jugla mogolillo Que muy listo no es Que muy listo no es Porque hemos visto que estaba aquí el otro y se ha metido ahí Y la han pillado Obviamente, sí Lo he dicho antes de que lo pillasen Porque sí, listísimo Solo que tiene que ser un buen jugla como yo A un jugla que no tiene ni puta idea Yo sé que normalmente el jugla tiene más libertad Para tener los ojos clavados al mapa, eh Porque el todo tiene que estar farmeando y eso Y yo lo he visto y él no Pasa, me he entrado Cuarto, digo Ah, ya En cuanto tenga la hoja de rey ese, tío Estadone Estadone Ay No quiero hasta la EO O sea, que lleva Ahora tengo un eslog Que puede ser su muerte muchas veces, eh Ya veremos Pido la W Porque aumenta mucho la movilidad, eh Te da más velocidad Y yo lo que quiero es chasear para Pues me interesa entrar de muy largo con él ¿Sabes lo que te voy a pegar? ¿Sabes lo que te voy a pegar por esa tontería? No le tiro la R porque no sé si él tiene la suya No debería, eh Pero muchas veces me acojo después Como tenía ya la R Y la tenía, la tenía Así que También no saco lo que le he sacado Ya está bien, eh Podemos divearlo incluso Si viene ese Mi jungla Lo bueno es que tengo R para oír Vale Gasta, gasta mana Que yo no gasto de eso Ahora debería de frisear, eh De hecho lo voy a frisear ¿Quién ha gastado antes el flash? Creo que lo tengo yo un segundo antes, eh Puedo aprovechar ese bug Él ha fallado, eh ¡Jejeje! ¿Qué se va a curar todas las... Ha gastado todas las potis, eh Ha gastado todas las potis Uy Uy, cuidado, eh Con el corco Bueno, tengo R flash Me escaparía, eh Está haciendo eso para baitearme, creo Hasta que no voy a... Mira, Cork y Mid Vale ¿Quién ahí? ¿Quién viene? Viene alguien, ¿no? Sí Sí viene, sí Joder, qué pesadilla este tío Según los pesados Lo tenía controladísimo Lo iba a matar Me ha jodido lo del corco, eh Demasiado bicho Demasiado, demasiado Con unos pocos Me lo aguanto Pero estos no, eh Toma las opciones Venga, llámalo Llámalo otra vez Corre Corre y llámalo Corre y llama Llama al papito Y te reviento Igual Tengo que ir en contra, eh Yo la fría asistencia Del Golfo ese ¿Qué quiero que os diga, Golfo? Estoy ratísimo A ver, saca chapitas, eh Pusearle otra Para que vaya Todo, genial Genial Él aún no tiene TP, eh No debería Que cuando se llevara Sorre y ya O se viene el level No pueden pasarse Ni un milímetro Ni un milímetro Que se lo castigo Se lo castigo siempre Vaya humillaciones ¿Cómo sabía cuando iba a cargar La fui se la corté Y se quedó bendidísimo, eh Come on Uy, este ítem Uy, este ítem Lo que te duele Que lo sé yo Que te duele Cuidado 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 No tengo pa' tirar TP aquí, tío No tengo pa' tirar TP Y se va a liar Tengo aquí uno Pero iba a llegar tarde, eh Eso estaba Eso estaba Dono igual Eso Dale un puto doble Dale un puto doble Genial 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 Nice So nice So nice Buenísimo soy Me acaban de dar el comeback A un tío que estoy reventando, tío Es que esto es injustísimo ¿Quién te hace luchar eso Cuando Cuando no estoy Te hubiese tirado el este Pero llegaba tardísimo igual, eh Porque ya estaba muerta la ARI Y era el daño Tío No puede ser No puede ser, tío Que esté pagando de esta forma El retraso del puto Del puto eco ya dos veces Le ha regalado dos kills Y una asistencia Y un red Y un red, vale Para que me quité, eh Vale, hombre De verdad que desesperación Desesperación, tío Que casi se ha acabado La puta capa solar del tirón Me va a querer tradearme igualmente Porque tiene un red Y no puede tradearme Ni con el red, eh Porque ha pinto muy mal Pinta muy mal Pinta muy mal Pinta muy mal No sé dónde está este tío Voy a pusear Se murió con la R Además El otro, ¿no? O sea, yo ahora este Hago lo que quiero con él, eh Hago lo que quiero Él todavía Él ha entregado dos kills Y le ha seguido sacando nivel Pero Ya no es lo mismo que antes Es que, claro Yo ahora podría estarle metiendo mucha caña Tírala, tírala, hijo mío Tírala, corre Y ahora me curo aquí, eh Creo que me curo, papá Vale Esa, eh Y me sigo curando Picándole, picándole Lo tengo fuera, eh Porque ahora pillo yo Lo haré antes que él Sí o sí Madre mía Yo se lo he regalado dos kills Y un red Le he regalado dos kills Y un red Y me lo sigo apalizando Esa, eh Como se quede mientras tenga Porque ahora no tiene R Como se quede Teniendo yo O sea, recuperando la hoja del rey Y se acabó, eh O sea, lo reviento seguro Hasta bajo torre Va a querer venir el corki, eh Posiblemente Tío, no debería estar haciendo Contra jungla con un corki Es que tiene paquete, vete Iro, iro Estos tienen que ser duos Los cabrones estos, eh Segurísimo Se habrá baqueado, ¿no? Se debería haber baqueado aquí Espero que le haya quedado Clarísima Clarísima la lección Ah, no Está ahí Corki mid Vale ¡Te me cago en tu puta madre! Uy, aquí me la estoy jugando Que flipa, eh Pero lo debería matar Vale Creo que me van a venir, ¿verdad? Ven ¿Qué crees que había perdido ya el paquete, eh? ¿Qué crees que había perdido el paquete? La verdad Todo lo dije En cuanto os pillen a esto Está muerto y me iba vivo, eh Me cago en mi puta vida, tío Pero claro Tener un milenio Que va comiendo tantísima polla Pues lo que tiene Free, free libertad ¿Crees que se le había pasado? Tiene que ser el último segundo ¡Qué lástima! Oye, vale Ok Le estoy follando el culo de una forma Que solo yo, sí Voy a hacer este ítem Voy a hacer este ítem ya ¡No quiero pociones! Y me curo muchísimo Ese no sabe contra qué se está enfrentando Se me hubiera sido un random Tío, si es que Estoy solo A ver, mi equipo no va mal en general, eh Pero es que a este le han regalado un montón de cosas Le han regalado los kills Por la puta cara Le han regalado una asistencia Y ahora le han regalado un resbufo ¿Un resbufo? Yo no sé si lo estoy petando vivo, tío Es que, en fin Soy buenísimo Ya lo he dicho Shibana es bueno contra... Eh, sí Pero tenés que saber Si no sabes jugar muy bien Shibana Te rompe el culo, eh Porque... Tiene CC y tú no Y te la puedes jugar Pero si sabes jugar Shibana Y sabes administrar la R Y... Te lo zumba vivo Pues quita mucho por porcentaje de vida, tío ¿Has visto lo que le pego a un Sion? ¿Has visto lo que le pego? Se me lo va con Tero ¿Qué onda? ¿Lo está ahí? ¿Qué onda? Se ha ponido el saco ahí todo, eh Estoy igual más cercano, tío Ah, no Acabo de ver Bueno, no había visto eso Pero bueno, llego, eh Para este sí llego Es que me interesan los dragones, tío Sí, Shibana, ¿sabes? Pólenlo fuera Mira como lo bajo ¡Pum! ¡Pum! ¡Dale, dale, dale! ¿Dónde va? ¿Dónde va? A ver que protege el dragón, eh Me salí a la cuenta a tirarla Muchas gracias, Riff, amiguito Muchas gracias, hombre Gracias, golpo Qué bonita, eh Qué bonita es de ver una Shibana jugar bien Porque no es un campeón con muchas mecánicas Pero tienes que entender Cómo funciona el campeón Para que sirva de algo de AD, eh Si no, es una mierda Si no, es una mierda A pinchar un palo Uh, que ata de speed tengo Que como perastro borracho ahora, eh Lo malo de la Shibana es que tira las torres súper mal, eh Me puedo venir a hacer liarme la prueba de TNR O sea, me puede venir acompañado, claro El solo no me la lía Rápido, Barry ¿Dónde iba? ¿Dónde iba? Buenísima Sin ayuda Bueno, sin ayuda no Jugando mi equipo en contra mía, eh La toble Mira la que le he dado Puedo hacer, puedo forzar esto Podría forzar esto si supiese que Que Ari va a coger frío Pero creo que eso Imposible Lo mejor puedo hacer ahora es pusear top Porque se me imagina que estoy ahí Vale, en bot van bien, tío Oh, menos mal, menos mal Porque el mid y el top me cago en mi puta vida, eh Vamos Cago en mi puta vida lo que estás liando Vamos Vamos, lagartica Te quiero, coño Te quiero un montón Si el caso es que te quiero Hostia, pensaba que estaba eficaz Digo, ¿qué haces? ¿Qué estás mirando? Espérate que te pongo la marca Espérate que te pongo la marca, amigo Ahora me curo No me puedo poner la marca de primeras Por eso no No le hice del todo demasiado daño, eh Pero como me curo Con esto Ahora llego y llego full vida Yo se tiene que mover ahora Igual está ahí en los yerbajos, míralo Y choqueo Tira la R, hombre Se está ziseando A ver, lo reviento Lo que pasa es que Es eso, tengo que hacerlo bien Y ahí me centraba en el push Bueno Ya está Y tengo 2K Ya está Ya veréis este ítem con esto, chaval El ataque de pie Oh Terrible Vais a ver algo terrible, sobrinillo Terrible, terrible Sin duda esto Vámonos Pueden ser dúo, ¿no? Estos dos, quizás Esto Ah, este se ha recuperado, eh Pero se ha recuperado porque Echo Es una puta payasada De campeón Os lo digo Es una puta payasada Del top 3 Campeón más roto Top 5 mínimo, eh No tengo TP para ir ahí, eh Se me cuida Voy a hacer split Si Ivana vale para eso Para las Kinfas es muy mala La Ivana a la D, claro La de AP es bastante buena ¿Qué hacía aquí la Eurasión? Cuidado Anda por ahí la Eurasión, eh Sion is here Sion Sion here Bueno, ya el puseíto Genera presión, sobrinillo No hay nada más útil en este juego Que genera presión ¿Veis cómo estaba por ahí? Voy yo también Saco dos nivelazos Voy a reventar ahí, eh Te lo haces tú, ¿no? Confiado, eh Confiante, hija de puta Ay, si es la que te mira el daño, eh ¡Pum! 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 Corre, amigo El balón ahora mismo Me lo puedo solear, eh Con estos dos ítems, ya A este nivel De sobra Ponte, gordo, barri Ponte, ponte, trofollo Que algo que te encanta Vale Es que mira lo que pego, tío No, Shenshi No, Shenshi Ay, muestro No tiene mucho sentido Ya, por aquí ¿Podría hacerme un mazo helado, tío? ¿Podría hacerme un mazo helado? Es que no tenía armadura entonces, eh Pero, bueno Tengo los dragones ¿Podría hacerme un mazo helado? Y luego hacerme el... La mierda esa Para curarme ya Que se te vaya la puta De la que se va a hacer una Maya de espina, seguro Pero así me curaré Porque es de más de curación El... ¿Cómo se llama? Sobrinillos Y tú lo sabes seguro All that dance All that dance Estoy baiteando Porque puedo darme la vuelta, eh Hola, amigo ¿Cómo está usted? Ven, hasta luego Muere si ¿Qué te pego, tío? ¿Es que te pego un daño? No, te ha flasheado usted Te ha flasheado usted, hombre Te ha sofrido Buenísimo, dame Dame, dame, mira cómo te bajo No me bajas, no me bajas Hijo mío No me bajas una mierda Tú ¿Qué pasa aquí? La polla, por favor Hombre ya Qué fácil, eh Te lo mejor de con este campeón ¿Cómo me la polla? Joder Depácil, vale, depácil ¿Cómo estuve baiteando? Sabía que me daba la vuelta y la liaba Voy demasiado feiteado, tío Voy nivel 15 Me cago en mi puta vida Vale Que no, que Si van a top no es buena, eh Se lo repito Hay 800.000 opciones mejores Pero que es mi mano La mejor si van a rank 1, eh O sea, rank 2 Pero en la última partida Me metía el rank 1 La perdí 15-3 Que me metía Porque lo miré Así que Nuestro corazón es el rank 1 De Wes Y creo que se nota Creo que se nota clarísima Clarísimamente Va a ser fácil, ¿verdad? Hostia, hacemos 3K y medio Vámonos Esto es que me lo he cargado a todos aquí, eh Es que le pego al Sion Como si le pegas un carry, tío Demasiado porcentaje de daño, eh Tengo ahora mismo Bueno, es que voy tan hinchado Esto cuando vamos muy hinchado con Shibana Es lo mejor Pero lo tienes que ir muy hinchado ¿Para qué no se ve escape ni Cristo? Es que vaya Y le han regalado Es que le han regalado Dos kills Una asistencia Y un Red Vaz ¿Un Red Vaz? A ver, si lo he botado hasta arriba Tiene que este lo no es el mío Esto es Platino 2, creo Platino 3, Platino 2 No sé si tengo tantas cuentas Pero por ahí Es Platino Medio Hombre, yo soy Hack Diamond Claro que voy a algo sobrado Pero bueno Por eso juego a Antimeta Es que para que no lo sepa Estoy intentando en esta cuenta Subir a Diamante Usando solo cosas Antimeta, eh Solo picks Antimeta Alistar Top Naughty Lujung La cosa así O sea, no Trolls, eh No Troll picks Pero cosas Cosas que no se juegan nunca Para que no lo sepa Que por cierto Estoy todos los días En directo Sobrinillo Más o menos de 4 a 7 y media De la tarde, eh Que eso hoy En Latinoamérica Es Es por la mañana, eh Hasta el mido día Está muerto Señor Que le pego, tío Ay, Dios santo ¿Ha visto lo que le he quitado? ¿Ha visto lo que le he quitado? Me cago en mi puta vida Vengan a verme A mi canal de Twitch El de la barra pan Haciendo Ay, que tengo que mostrar El de la barra pan En Twitch Mejor canal del mundo Tengo una cuenta En High Diamond Para tricardear Tengo una cuenta Que es la main Que simplemente tengo Todas las equipos En el ball panel Y la juego para Esa solo la quiero dejar En diamante Pero estamos subiendo también Y tengo esta Que es la más risa De todas Es la más risa Así que páchense Páchense por mi directo Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en la siguiente Golfo ¡Fuera!